Puka Magaru ¡Qué guapito eres! ¡Conepiteos! La buscó, la besó ¡Bam, bam, bam! Pupupupuka, pupupupuka ¡Dote amor, pupú! Pupupupuka, pupupupuka ¡Dote amor, pupú! Puka Magaru La buscó, la besó ¡Bam, bam, bam! Puka Puka en Día Arruinado Domingo 10 del 7 Lunes 11 del 7 El sistema de seguridad de la casa ninja estará operativo en 3 segundos ¡Alerta intruso! ¡Alerta intruso! ¡Alerta intruso! ¡Gracias! ¡Vuelva pronto! ¡Vaya, Garu! ¡Así que llevas un día más bien malo! ¡Oye, yo sé que te alegraría! ¡Una pelea! ¡Alerta! ¡Ya! ¡Ya que... ¡Oh! 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 ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Oh, Garu! ¡Has destrozado mi castillo de arena! Lunes 11 del 7. Martes 12 del 7. Lunes 11 del 7. ¡Eh! ¡Ayer no fue lunes! El sistema de seguridad de la casa ninja estará operativo en tres segundos. Gracias. ¡Vuelva pronto! ¡Ajá! ¡Ahí ya! Lo siento, Garu. Pero creo que yo tenía preferencia. ¡Oh, oh, 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 oh! Lunes 11 del 7. ¿Lunes? ¿Otra vez? Lo siento, Garu. Pero creo que yo tenía preferencia. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Según la radiografía, te has roto todos los huesos que estudié en la facultad. Y otros cuantos que no conocía. Así que debes reposar. Es una locura, Garu. ¿Cómo se va a repetir el mismo día una y otra vez? Tienes que ir a ver al Maestro So. ¿Hola? ¿Está aquí el Maestro So? Somos Abyo y Garu. Esto debe de ser algún tipo de calendario. Lunes, 11 del 7. Quizá esté roto. Seguro que se puede arreglar con una buena patada. ¡Ahí... ¡Ya! ¡Ya! Viernes, 29 del 5. ¡Caray! ¡Esa patada nos ha transportado al futuro! ¡Ay! 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 Domingo, 15 del 11. ¿Se puede saber qué diablos está pasando aquí? A ver, ¿por qué todo el mundo piensa que las cosas se pueden arreglar a base de patadas? ¡Es a base de puñetazos! Lunes, 11 del 7. ¡Ya está! ¡Problema solucionado! Podéis marcharos. Mañana será otro día, de verdad. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! El sistema de seguridad de la casa ninja estará operativo en tres segundos. ¡Qué emocionante! ¿Nuestra preciosa Pukka? Nuestra pequeña ha crecido muy rápido. Estamos aquí reunidos para unir a Garu y a Pukka en... ¡Pukka, Makaru! ¡Qué guapito eres! ¡Comen videos! ¡Lo busco, lo beso! ¡Bam, bam, bam! ¡Pukka, Pukka, Pukka, Pukka! ¡Pukka, Dujamor, Pukku! ¡Pukka, Pukka, 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 Pukka! ¡Pukka, Dujamor, Pukku! ¡Lo busco, lo beso! ¡Pam, pam, pam!